Muy buenos días, querido equipo Primavera, ¿cómo están ustedes? Yo estoy aquí feliz de naranjo el día de hoy, porque vengo a presentar junto al equipo de líderes todo, todo lo de mango rosa y agua de coco que está en portada de revista Ciclo 16. Estoy viendo algunas conexiones aquí, las primeras vamos a dar sorteo por puntualidad, así que aquí quiero aplaudir a Carolina Rosales. Carito, fuiste la primera ahí en conectar. Primer regalo para ti, nos está ayudando Claudita a través del chat y les pido también a las líderes que vayan anotando todos los regalos para que no se nos olvide. Les cuento, ¿para quiénes son nuevas? Mi nombre es Mónica Neculqueo Yanko, gerente de negocios del equipo Primavera. Y hoy, discúlpenme que no había silenciado mi teléfono, ahora sí, les voy a presentar una a una a todas nuestras líderes del sector Primavera. Y antes de presentar, quiero seguir saludando aquí, la primera fue Carito Rosales, ¿cómo estás, Carolina? Carolina Maturana, la segunda conectada. Irela Camacho, ¿cómo estás? Nuestra querida Chama, ¿cómo estás, Chama? Monela Arcon, qué bueno que te veo, Moniquita. Gabi Obregón, buenos días equipo Primavera, espero se encuentren bien todos, espero tengamos un lindo momento, saludos y abrazo, abrazo también para ti a la distancia. Mi linda Tati Bravo, tantos años que no te veo, Tatita, espero pronto nos solucionemos en términos de pandemia. Pauli Canales, perdón, no te llamé ayer, me olvidé, estuvimos un día full con el equipo, así que hoy día, después de esto, te llamo. ¿Cómo estás, mi querida Jenny Mora, trabajando? Pero tengo un tiempo, bien, qué rico, desde su trabajo. Mi querida Sarita Contreras, ¿cómo va con su venta, preventa navideña? Tengo a nuestra Zuni Castillo, un hermoso día también para ti. Jacqueline Berríos, Denise Ling, Carlita Sepúlveda, Catalina Reyes, aquí también tengo un nombre, Stacy Domínguez, qué lindo nombre, me encantan estos nombres que son así que a veces uno no los conoce mucho. ¿Cómo estás, Margarita? Jennifer Navarro, Mariela Ponce, Mari Enríquez, Loreto Yarse, que haces tiquillas, Cassandra Yersun, tenemos a Elizabeth Muñoz. ¿Cómo están todos? Besitos y abrazos desde mi hogar y también les quiero desear un exitoso ciclo 16. Les quiero compartir lo primero, ustedes ya se enteraron, les escribimos la semana pasada, que Marjorie no sigue este emprendimiento como líder, fue una decisión sumamente conversada, la conversamos en mi casa, por Zoom, telefónicamente, por WhatsApp, todos los medios, así es que yo sé que ahí algunas quedaron un poco, así como, ¿qué pasó aquí? Tranquila, siempre creo que los cambios que nos decide son para mejor, cada uno busca un nuevo camino, un nuevo emprendimiento, un nuevo desafío y nuestra querida Mayito estaba ahí con temas de tiempo, unos temas familiares también, así que desde acá a la distancia Mayito, si nos estás viendo, un abrazo apretado para ti, que todo te resulte bien y sé que Mayito va a seguir siendo una exitosa consultora también al lado de nosotros. Ya tienen a nuevas líderes y voy a empezar por ahí, porque el equipo de Mayito se dividió y ya recibieron llamadas de nuestras queridas nuevas líderes. La primera líder que le voy a presentar se llama Andrea Espinosa, ella, yo siempre digo, es una youtuber o quizás también una influencer, hace unos videos maravillosos, es consultora Zafiro, les puede entregar todo el potencial, toda la ayuda, el conocimiento, cuenten con ella, además que tiene un corazón gigante, estuvo todo el fin de semana junto a ustedes compartiendo, llamando, tratando de ubicar y les cuento algo, el día del cierre, estuvo hasta las doce de la noche junto a nosotros aprendiendo ahí cada actividad. Así que desde ya, Andraíta, te voy a subir en pantalla y te quiero preguntar, estás muteada, ¿cómo estás, mi querida André? Bueno, Mónica, yo estoy emocionada, estoy muy feliz porque pude hablar con muchas consultoras y como te digo, esta fue una oportunidad que se presentó así del cielo y yo la tomé porque realmente estoy 100% dedicada a la altura y quiero esa misma dedicación dársela a cada una de las consultores y consultoras que estén trabajando conmigo. Así que un beso grande a los que saludé, a los que les escribí, cuenten conmigo para lo que sea, yo sé que en mayo me dejó la vara muy alta, pero voy a estar a la altura. Muchas gracias y ¿qué más te puedo decir? Feliz, feliz, feliz. Ay, pero qué maravillosas palabras, de verdad, mira, estoy así con carne y gallina porque qué rico tener esa energía positiva. Gracias por acompañarnos, yo creo que las tiquillas es lo que más y los tiquillos lo que necesitan es estar pecadito a ellos, en una relación muy cercana como somos el equipo Primavera. Viene una nueva flor desde Macul, que es nuestra Andraíta, así que yo te quiero agradecer, André, primero que todo, felicitar porque te he visto un súper buen desempeño y al resto de las consultoras y consultores decirle aplaudir desde ahí, desde ese chat, porque tomar un nuevo desafío, tener un nuevo camino, un nuevo emprendimiento, que se abran las puertas para otra persona, creo que también es una muy linda oportunidad. Besitos, André, y gracias, y sigue por ese camino. Y la segunda persona que le quiero presentar, ella también es de un carácter muy angelical, estuvo el fin de semana llamando como una hormiguita, llamando, llamando, y es también consultora Zaspiro, ella se ha atrevido a participar en eventos, en la otra vez tuvimos un buen challenge, estuvo también haciendo videos, es una persona con mucho, mucho carisma, también con un potencial al igual que Andréica. Ella es André, Vanessa Araya, ¿cómo estás mi querida Vane? Hola, Moni, mucho gusto a todas, estoy súper feliz, un poquito nerviosa también, pero súper feliz porque voy a poder entregarle todo lo que a mí me entregaron, en cuanto a la líder que a mí me correspondía, voy a poder entregárselo a ustedes también, la Mayito, como dice la Andrea, dejó la vara súper alta, así que vamos a estar a la altura de ella y poder ayudarlas a todas en cuanto a lo que necesiten, no duden en llamar, no duden en mandar whatsapp, mandar mensajes, llamados, lo que sea, ahí vamos a estar para ustedes. Así que estoy súper feliz y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder ser parte líder de Natura y sobre todo del equipo Primavera, que es el mejor equipo que tiene Natura en este momento. Bravo. Qué lindo, bravo, Vanecita y André, aplausos para ustedes, una persona muy linda, así que sabemos que la Mayito ahí te dejó un súper jardín y es un lindo trabajo, pero yo sé que ella también la está apoyando, así que desde la distancia, Mayito, te agradezco y quiero ver este lindo comentario. Ale, Ale Moretti, siempre con tu linda energía, bienvenidas André, André y Vanessa, les coloca ahí, en serio, qué genial, una nueva líder, pone la sola, mira, bienvenida Vanessa, te están colocando ahí, Vanessa, André, qué lindo, tiquilla, qué rico que se coloquen en los zapatos de Andreita y de Vane, porque tener un trabajo nuevo, uno siempre dice un emprendimiento, ojalá que me reciban súper bien, están los nervios, están la cosquillita, está esa cosita en la guatita que nosotros decimos, así que les agradezco muchísimo, y mira Bertita, bienvenidas y mucho éxito, bienvenidas, dice María José, me grita Rubio, hola, buenos días, Clarisa, también bienvenida, bueno, tiquilla, qué rico recibir estos mensajitos, y desde ya les pido si tienen su listadito, chicas lindas, Vane y Andreita, porque aquí nos comenta una consultora, Nadia González, no sé quién será mi nueva líder, jajaja, dice, pero ahora te respondemos de inmediato, ahí Andrea puede ver su listado que ya le pasamos, Vanecita también lo va a ver, y te respondo de inmediato, mientras lo buscan las chicas, yo voy a presentar a nuestra querida Cami, cómo estás Camilita, ahí te subo a la presentación. Hola Moni, cómo están, chicas, chicos, qué bueno que están conectados, tan tempranito, qué rico verlos, esperando que se encuentren todos muy bien junto a sus familias, y bien de salud, también voy a aprovechar esta instancia para darle la bienvenida a André, y a Vane, que se unen a nuestro equipo, mucha fuerza, energía, lo han hecho maravilloso, así que a darle con todo, ¿cierto, Moni? Sí, mira, yo sigo leyendo estos mensajes que me encantan, bienvenidas, chiquillas, a Andrea la tuvimos en las tutorías digitales, wow, ¿viste? Ahí te tiene la Andréita, muy bien, Sarita Contreras, gracias, ahí están buscando la chica, me avisan por interno, Vane o André, para contestar a Nadia González, y que ella sepa quién es su líder. Vanecita, ahí está levantando el dedo, Nadia González, ahí Vane, y va a compartir, Vane te sugiero en el chat, ahí donde dice comentarios, en la parte derecha, superior para ustedes en StreamYard, le colocan ahí su número de celular a Nadia, le coloquen para que quienes trabajan con Andréita y compañeros ya tengan el contacto directo. Y nos queda nuestra querida Pili, que estuvo ahí apasionada todo el fin de semana, mi Pili, ayudándome a hacer video, estuvimos haciendo un montón de cosas, junto a Camilita también y Clau, así que aquí las dejo. ¿Cómo estás, Pili? Hola, hola a todos, bien, con mucha energía, me encantan, me encantan los momentos Natura, yo espero que empiece el ciclo para poder conversar con ustedes. Me gusta tenerlas aquí, leerlas en el chat, ver que están tan activas y que están comprometidas con nuestro equipo, así que yo feliz de estar aquí. ¡Qué lindo y con corazón! Viva y a Nadia ya respondió, eh, 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 bienvenida Vane, te pone besito, te pone Nadia. Catita Reyes también les coloca, bienvenidas André y Vanessa, mucho éxito en este en este desafío. Y a Mayito, la mejor de las suertes, también que la decisión tomada sea para mejor. Exactamente, Irela, bienvenidas André y Vanessa, al mejor equipo, serán grandes líderes. Oye, pero qué energía, con esta energía, pero van a tener felicidad para todo un mes chiquilla. Gracias al equipo Primavera por dar esta linda bienvenida y además le quiero comentar que Claudita está ahí con un tema personal, le quiero enviar las mejores vibras, está enfermita Jesús, así que corazones para Jesús, energía positiva, manitos de WhatsApp, corazón y todo para que se mejore Jesús y Claudita pueda estar más tranquila también como mamita. Bueno, chicas, aquí me comentan otra chiquilla, me pregunta Jacqueline Berrios, ¿Quién es su líder? Te buscan de inmediato y ahí me van avisando a la chiquilla. Bienvenida ya que ahí lo busca Andreita con Bani, vamos a verte Jacqueline, ¿Quién es tu nueva líder? Le desean lo mejor en este nuevo emprendimiento también Loreto y Arce. Entonces partimos con nuestra presentación que yo ahí la espero y les voy a comentar mientras se sube la presentación que vamos a ver todo lo de la revista Ciclo 16, ahí se las coloco, estamos todas vestidas de naranjo porque hoy día se viene esto nuevo, llega el verano y llega con todo, con todo día mango rosa y agua de coco. Yo tengo acá unos productos espectaculares que les voy a mencionar porque estos es ideal para hidratar nuestro cuerpo. El primer producto que tengo es el hidratante corporal de 400 ml y este hidratante corporal es igual que los otros, ¿en qué sentido? Tiene, tiene, tiene acción prebiótica, tiene manteca de cacao y también tiene aceite de linaza. Estos tres ingredientes hacen tener una piel perfecta, lisa, suave, hidratada, joven, una piel saludable, así es que no se pueden perder la compra de este rico hidratante. Hay un poquito de ruido, yo las voy a silenciar un poquito ahí chicas, ¿ya? Y tenemos acá entonces el hidratante. Les quiero comentar que este hidratante, ¿cierto? Está en este ciclo 16 para que ustedes ya lo puedan adquirir. Importante, mis queridas, que esta revista partió el ciclo, perdón, el sábado recién pasado y va a finalizar para nosotros primavera el miércoles 17 de noviembre. Yo sé que algunos me van a decir, ¿y por qué la consultoría sale el viernes? El viernes son los rezagados, es el día que nosotras vemos todos los productos, perdón, todas las consultoras que tuvieron problemas, consultoras que no pudieron cursar, que les quedó pendiente el pedido. El día viernes es para eso, no es para digitar, tiquillos, porque el día viernes generalmente como colapsa la página, se quedaron alrededor de 24 pedidos fuera de inicios, de tiquillas cesadas, de tiquillas antiguas, de tiquillas nuevas. Entonces luego no tenemos la opción de digitar. Por eso piense hasta el miércoles 17 y lo ideal es hacer la primera semana este pedido del ciclo 16. Ya yo estaba hablando del hidratante y ahora me voy a cambiar porque quiero mostrarle esto que me maravilló. Recién lo probé hoy día junto a la tiquilla le estaba diciendo, uy, este es un hidratante con iluminador. Me apliqué y tengo, ustedes me viesen, estoy con la piel así como bronceada, tiene iluminador, entonces está súper rico este hidratante que es de 200 ml. Es también tiene las acciones los mismos activos que estas dos líneas, entonces hay para que lo ocupen y este está hermoso, ahora que ya empezamos a usar pavilo, empezamos a descubrir los brazos y las piernas para que tengan las piernas súper lindas, ahí con este hidratante de 200 ml. Lo próximo que les quiero mostrar, me voy a parar acá un poquito porque tenemos un agua prebiótica y esta agua prebiótica es un agua nueva, esta no la teníamos y esta agua también la probé hoy día, dije tengo que probar todo para que las tiquillas sepan de lo que estoy hablando y es un agua que hidrata, que refresca, que ayuda a equilibrar la prebiota de la piel, toda la parte que tenemos en el exterior. Entonces aplicar con mucho, mucho cariño, es un agüita súper simple de utilizar, es en spray y lo bueno es que van a tener una piel deliciosa, hidratada a la brevedad y refrescada también. El otro producto que tenemos es un jabón líquido, nunca pueden faltar los jabones líquidos, les sugiero utilizar con una esponjita para que dé mucha, mucha espuma y así hagan una buena limpieza de todo su cuerpo. Tampoco puede faltar este rico body splash, un body splash ahora que empezamos a sudar, la que va al gimnasio, sale a correr, anda en bicicleta o simplemente está en la micro o en el metro, qué cosa más rica anda en la cartera así, abrir y aplicar esta rica fragancia. ¿Yo cómo lo utilizo también, chiquillos y tiquillas? Lo utilizo, lo dejo en el baño, también me gusta tener el baño aromatizado o a veces en tu mismo living y comedor que le apliques un poquito y queda un rico aroma. Cuando tú entras a una casa y sentir ese aroma agradable es sumamente rico, además consiguen más clientes. ¿Qué más tenemos? Desodorantes. Los desodorantes son en rolón, lo tengo acá también, no lo traje, desodorante en rolón que nos ayuda, ¿cierto? A cuidar durante 48 horas y tener un aroma súper agradable. Acá viene la línea completa, entonces usted levanta el brazo para firmarse ahí en la micro, en el metro, tiene un rico desodorante. Si quiere que la toque su marido, su hijo, le va a sentir un rico aroma al hidratante de mango rosa y mango rosa y agua de coco. Y si quieren tener una piel espectacular, ponerse unos jeans, perdón, una mini falda, un short, lo que sea, y mostrar sus piernas con este. Este no lo pueden perder para ustedes y sus clientes. Así que ahí están. Cualquier pregunta me la hace en el chat y yo voy respondiendo. Acá dice mango rosa y agua de coco, nos dice Pile. Es muy rica, la estaba esperando. Esta fragancia es deliciosa. Es ideal para ahora que tenemos tanto calor. Hemos tenido una ola de 32 grados, 34 grados en los Andes, entonces a tener esta rica línea ahí para ofrecer a los clientes. Antes de seguir, nosotros tenemos unos premios, tres premios por puntualidad. Entonces yo quiero invitar aquí a nuestra querida chiquillas, a Andreita, a Vane, que nos iban a ayudar, ahí está Vane, nos iban a ayudar a este premio de puntualidad. El primero, la primera que responde, cualquier chica de primavera, la primera que me diga, la primera que me responda, ojo en el chat, depende de la conexión, chiquilla, aquí es suerte. Lo que sí les digo, la que la está viendo de YouTube, avance la pelotita hasta el final, o si no está viendo desfasado este video, avance hasta el final. Bueno, no va a saber hasta que me escuche, ¿sí? Entonces avance lo que más pueda para poder tener así en línea. La primera pregunta que les voy a hacer, ¿cuál es el lanzamiento o relanzamiento de ciclo 16? ¿Cómo se llama? Yo le puse ahí, en el chat lo puso Pili, ya se los nombré, así es que la primera que yo vea en el chat se lleva una bolsa de creer para ver, para que haga todas sus compras en el supermercado, en la feria o donde usted quiera. Aquí tengo la primera, la primera, la primera salió aquí. Francia Quesada, agua de coco y mango rosa. Muy bien, muy bien, aunque al revés, mango rosa y agua de coco, pero no interfiere en nada. Felicitaciones Francia, este regalo es para ti. Viene Vanecita, perdón Andrea, vamos con tu pregunta, estás muteada, lo mismo Vane, desmuteense y vamos con la segunda pregunta. Mónica, yo quiero hacer la siguiente pregunta. En esta campaña del ciclo 16 tenemos en creer para ver dos relanzamientos también, porque ya estuvieron. Dos, nombrenme uno solo y la que me nombre eso se va a llevar esta crema para cuerpo de ciruela y jengibre rosa. Muy bien, qué rico, qué rico. Ahí lo están colocando, están colocando, todavía están en agua de coca y mango rosa, ya dimos ese regalo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los dos productos en oferta de creer para ver en ciclo 16? Aquí está, se los puedo mostrar. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Dice figuras de dinosaurio. No, 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 no. Eso fue el ciclo. Aquí está. Aquí lo dijo alguien primero, espérame. Ay, que sube rápido esto. La primera que lo dijo, aquí está, creo que fue María José Sepúlveda, la primera. María José Sepúlveda, con lista de compras magnética. Muy bien, muy bien. Está en la página 127 de la revista Ciclo 16, 127. Ahora vamos, Vanecita, yo te tenía aquí, Andra, una bolsa para comprar, diste otro regalito, pero lo dejamos para después. Vane, una bolsa de compra, ¿para quién se va y cuál es tu pregunta? Ya, yo voy a regalar esta crema corporal todo día de mora roja y ya buticaba. Para quien me responda, la primera que me responda, ¿cuál es la nueva fragancia varonil que viene en lanzamiento en este ciclo 16? La primera que me responda, se lleva esta crema corporal todo día. Está súper linda, súper rica esa francia, es una fragancia muy, muy varonil, muy sensual, muy sexy para esos hombres que nos quieran conquistar. ¿Cómo se llama la fragancia? ¿Cómo se llama esa fragancia? Aquí está. Ahí, ahí hay una, ahí hay una, a ver, a ver, a ver, a ver, me sale. Ay, se me sube, se me sube. Aquí está, aquí está. Después de Margarita Sánchez dice, Homen Emoción, Homen Emoción. Sí, se puso una C, pero es una Homen de hombre. ¡Fabuloso, Nicole! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo, bravo! Sigo entonces con la presentación para que avancemos aquí y en esta presentación precisamente viene este lanzamiento que es una fragancia masculina y que, como dice muy bien Nicole, se llama Homen Emoción. Homen Emoción es de categoría Eau de Parfum. Es un perfume, Eau de Parfum, no es un Eau de Toilette. Al ser un perfume, la duración es mucho mayor. Sus aceites esenciales están mucho más concentrados, por lo cual cuando se aplique su marido, su pareja, su cliente, la fijación es por mucho más horas. Importante, es la primera fragancia de Natura, amaderada floral. Viene con toques de madera de sándalo y con una esencia de flores. Mira, aquí se las cuento, de cactus, flores de cactus, flores de pata queira y flores de paramela. Recuerden que la pata queira es un activo exclusivo de la biodiversidad y lo mismo en paramela ahí que tenemos un activo especial que antiguamente teníamos una fragancia que desapareció, hoy día la tienen en Homen Emoción. Así es que acordar ahí para todos esos chiquillos que les gusta ser varoniles, que les gusta llamar nuestra atención, esta es la fragancia ideal para ellos. Y lo mejor es que viene con un 30% de descuento. Para ustedes queda aproximadamente 20.000 pesos, aproximadamente dependiendo de su categoría. Es una fragancia, si avanza nomás Pili, es una fragancia que va a costar aproximadamente 36.000 pesos. En esto que ven ustedes hoy día en pantalla, nos pasamos nuevamente al lanzamiento de mango rosa y agua de coco. Solamente les quiero contar, ya les mostré todos los productos que tenemos, si los compran por separado, tienen un 20% de descuento. Si lo compran por separado, ¿cuál es la sugerencia? O sea, comprar los productos en conjunto. El kit les da un 35% de descuento y con eso ustedes obtienen más ganancia y eso les resulta mucho mejor. Pueden comprar el kit completo y vender por separado. Lo próximo que tenemos y podemos ver ahí en pantalla, mi querida Cami, desmuteate porque si no va a estar muteada, la línea Cronos, que me encanta. Yo no puedo vivir sin Cronos. Cronos nos invita a no tener arrugas, a no tener manchas, a tener una piel bonita. ¿Y qué tenemos en esta oferta, Ciclo 16, Cami? Moni, en esta oferta tenemos nuestros imperdibles de Cronos con un 30% de descuento. Es momento para poder llegar y estuquear nuestros productos para poder venderlos. Pero eso no es todo porque además nuestro nuevo serum que salía ahí en la imagen no disponible, yo lo revisé unos minutitos antes de ingresar y está el serum, así que pueden comprarlo. Pero ojo, eso no significa que vaya a estar todo el ciclo, ¿ya? Así que tienen que asegurar ahora su nuevo serum para que no pierdan el stock de cada uno de estos maravillosos productos. Ahí se quedó un poquito calladita la Cami. Bueno, Camilín, no te preocupes, yo estoy aquí nuevamente. Tenemos unos productos imperdibles que son los productos Lúmina. Lúmina no puede faltar. Si ustedes son asesoras de belleza, asesoras de imagen, hay que tener el pelo bien cuidado, el cabello que se vea rico, que si pasas y te saludas, sientan un rico aroma, ¿cierto? Entonces, aquí nos trae esta novedad Pili, esta muteada pilita, que son productos de la línea Lúmina. ¿Qué nos puedes contar de esto, mi querida Pili? Sí, Moni. Estos productos que vienen aquí en Lúmina son, los dos que tenemos son químicamente dañados y para cabellos ondulados y rizados. El de químicamente dañado es especial para aquellas consultoras que hacen muchos tratamientos en el pelo, decoloraciones, alisado, estos permanentes, o balach, no sé. Todo esto que la gente se hace en su pelo para que quede bello, químicamente dañado, le ayuda a mantener la fuerza del cabello. Y el cabello ondulado, que es bajo, sin sal, es especial para todas estas personas que tienen esta ondita o son crespas. Así que aprovechen este descuento que tienen 30% de descuento. ¡Qué rico! Me encanta Lúmina, porque Lúmina tiene para todo tipo de cabello, cabello teñido, dañado, crespo, rizado, y en esta oportunidad el cabello, cierto, químicamente dañado. Incluso sirve para jóvenes, niños. Hoy día está de moda aquí hacerse unos rulos en la parte superior y teñirse medio rubio. Esos niños también se deben cuidar, así que avanza nomás, Pili. Ahí tenemos dos productos ideales para ello. Lo próximo que tenemos en pantalla es fotoequilibrio. Todos piensan que hay que cuidarse solamente en verano. No es así. Hay que cuidarse los 365 días del año, porque las nubes no es que bloqueen los rayos solares. Cuando hay nubes y el día está nublado, de igual modo traspasa los rayos solares, de igual modo se mancha la piel, de igual modo la piel se arruga, y de igual modo, cierto, nos deterioramos. Así que, Andreita, te dejo ahí para que nos cuentes tú que eres una experta en fotoequilibrio. Sí, Moni, te cuento. Fotoequilibrio ha estado haciendo campaña de dos por uno entre las campañas 16 y 18. Es decir, nos queda la campaña 16, ahora la que sigue 17 y 18, y vamos a tener esta súper oferta. En esta campaña 16 viene fotoequilibrio para rostro, que es una de las partes que necesita un cuidado focalizado. No podemos poner bloqueador de cuerpo en la cara, porque todas tenemos distintos tipos de piel, y eso lo sabe fotoequilibrio. Así que tiene para piel normal a seca, normal a grasa. Así que se los recomiendo, no dejen de salir sin su bloqueador de rostro, que va después de la rutina, después del skin care, es lo último que se pone. Cualquier duda con eso, me escriben por interno y les cuento. Exactamente. Y además, sigan a Andreita, vamos a subir sus videos. Andre hace unos videos súper lindos, así que en Insta vamos a estar subiendo todo para que ustedes no tengan ninguna duda. Y ahora viene el kit estrella, un kit maravilloso que no se lo puede perder ningún consultor del equipo Primavera, ¿cierto, Vane? Así es, Moni. Este kit estrella está para todas las categorías de Primavera. Así que está imperdible. Vienen dos body splatch, y viene un hidratante, un agua prebiótica, que sirve mucho para la piel. Es un hidratante con un exquisito aroma, así que no hay que perdérselo. Así que es para todas las categorías, y aprovechen porque es solamente por la temporada de verano. Así que aprovechen, chiquillas. Es muy exquisito. Gracias, qué rica la presentación. Con tu presentación me dieron ganas ya de tener todo esto. Gracias a Dios, sí tengo algunos productos aquí en mi poder. La próxima es un kit estrella, que es un kit de la línea Kronos, que, pucha, yo lo uso todos los días, fiel, fiel a mi línea Kronos, porque no quiero tener arrugadita la zona de mis ojos, y mucho menos que la piel sufra esta de la falta de colágeno, y empieza a caer. Mi querida Cami, ¿qué nos puedes contar de esto? Estás muy llana, Cami. Ahí sí, lo siento. Un kit imperdible, como lo habíamos comentado antes. Aquí van a poder aumentar sus ganancias, y lo mejor de todo, es que pueden hasta comprar hasta tres kits por consultora. Así que no se pueden perder estas promociones que nos trae Natura, especialmente para nosotras, para que podamos aprovechar y aumentar nuestras ganancias money. Aquí tenemos, por acá, tenemos nuestro cero reductor de arrugas, más nuestro serum intensivo pro firmeza. Así que no se los pueden perder. Compren los tres para aumentar su ganancia. No uno, los tres. Y es muy importante destacar que tienen que ingresarlos desde la app de Mi Negocio y minegocio.natura.cl. Gracias, Cami. Muchas gracias. Ahí lo escuché sumamente bien. Tenemos entonces ese kit que uno es contorno de ojos, el más pequeñito, si se devuelve ahí un poquito nuestra querida Pili, el más chiquitito, el del lado izquierdo de la pantalla, el contorno de ojos. Se aplica con el dedo anular. El anular, ¿sí? Ahí sí, el anular. Con ese dedo y de esta es la forma, hacia adentro, hacia adentro. Si ustedes hacen hacia afuera, van a cortar los resortes. ¿Y qué les va a pasar? Que van a empezar a tener aquí las famosas patas de gallo. Entonces, afuera y aquí, hacia adentro, hacia el lagrimal. Por ahí ayudan a drenar. Es decir, quien tiene bolsitas, acumulación de agua y grasa, debe hacer hacia adentro, suave y con el dedo anular. Y el más grande es para todo el rostro, para evitar cuando la piel se empieza a caer, que empiezan a tener esa falta de colágeno y elastina en su piel. El próximo kit que nos está mostrando Pili es el kit de negocio. Y aquí no se lo puede perder ningún consultor primavera. Para ser exitosos en venta, hay que tener muestras. Y las muestras, ¿cómo lo consigo? Digitando el código que está en pantalla. Ese código es el 113757, que ahí lo están colocando las chicas en el chat. 113757, que es el kit que nos va a dar 27 muestras, más 4x3, 12 bolsas. 27 muestras y 12 bolsas al adquirir este kit. 113157. Es un kit completo para que tenga muestras, muestras de cremas, también bolsitas y todo lo necesario para tener un muy buen negocio. Mi querida Pili, ¿qué es lo que viene ahora para que puedas avanzar tú? Ojo que estás muteada. Yo por mientras les voy a decir que el kit estrella, oculto, es un kit que viene especial y muy económico todos los sitios. Pero este kit aparece, nosotros les vamos a avisar generalmente 4 o 5 días después, para que ustedes tengan un segundo pedido del ciclo. Y es la promoción más barata que tenemos. Y hoy día es oculta, no la sabemos, pero se la queremos mencionar. Vamos, mi querida Pili, con el próximo que estamos ahí con el kit pro. Cuéntame, Pili Linda. Mire, especial para este verano. Buriti que cuida nuestra piel. Tenemos este kit pro con un 45% de descuento. Y es para consultores. Oro, platino, zafiro y diamante. Trae un frescor de Buriti de 75 ml, un aceite trifásico y una crema corporal de 400 ml. Quiero también explicar que el aceite trifásico, perdón, como dice su nombre, trae tres capas. Tenemos agua, alcohol orgánico y el aceite. Para usarlo, debemos batirlo así y que se junte. Todo. Esto se aplica en la ducha. Cuando nos terminamos de bañar, antes de salir, cerramos la llave, aplicamos el aceite, nos masajeamos, ¿cierto? Para que cubra todo nuestro cuerpo y nos enjuagamos. ¿Esto qué va a hacer? Que no ocupemos la crema. Esto nos va a hidratar y nos va a reemplazar la crema. Entonces, es especial para cuando nos bañamos, quizás, y andamos apurada y no tenemos el tiempo, quizás, para echarnos la crema. Apliquen su aceite trifásico. A mí me encanta. Gracias, Pili. A mí también me encanta. Y como bien decía Pili, cuando ustedes usan el aceite trifásico, no es necesario ocupar la crema. Ya porque el aceite trifásico es en la ducha, ya hidrata su piel. La tiene hidratada y no es necesario reaplicar otro hidratante. Cuando usted aplica esto, no ocupa aceite. Cuando ocupa aceite, no ocupa este otro. Entonces, tienen dos maneras de hidratar su piel. En la ducha o fuera de la ducha. El siguiente producto que tenemos, aparte del kit pro, es un kit conectados. Y este kit conectados viene exclusivamente y no nos olvidamos de nuestros consultores bronce y plata. ¿Cierto, mi querida André? Así es, Moni. Atención, bronce y plata, se hicieron pedido en el ciclo 15. Pueden optar a este maravilloso gel de Andirova que sirve para aliviar tensiones diarias que se acumulan en la espalda como hombro, cuello, piernas, pies. Tiene una textura leve, ideal para hacer masajes y es 98% de origen vegetal. Por tanto, podemos ofrecerlo tranquilamente como un producto 100% vegano. Para digitarlo, lo tienen que hacer ustedes porque nosotras no podemos con el código Moni, si me puedes ayudar que no lo alcanzo a leer. Ah, es el 111098. 111098. Antes de cerrar su pedido y se van a llevar este maravilloso gel de Andirova. Fluido. Eso. Muchas gracias. 111098. Yo también estoy con problemas de vista, entonces ahí te lo puse. 111098. Y ahora lo invitamos a invertir en el negocio porque siempre es bueno. Aquí, nuestra querida Mane, como consultora Zafiro, les puede contar los mejores tips. ¿Cómo pueden invertir ustedes en su negocio, Mane? Sí, Moni. Chiquilla, lo más importante es que siempre ustedes mantengan unas muestras para entregárselas a su clientela. Dentro de estas muestras viene, por ejemplo, a solo 450 pesos vienen las muestras del kayak más una muestra, un sachet de crema todo día. Es importante que siempre ustedes mantengan esas muestras para que la gente pueda probar los productos porque si no pueden probarlos no van a tener cómo invertir en ellos. Tienen que saber qué productos se están vendiendo y ofrecerle a la gente. Aquí tienen unos maravillosos, unas maravillosas muestras para que los puedan tener y obviamente así serán mucho mejor, venderán de mucha mejor calidad los productos. Si no lo muestran, lamentablemente no tienen cómo saber qué es lo que están oliendo, qué es lo que están comprando. Muy bien, me encantó. Gracias, Mane. Y mira el comentario aquí de Pili. Fantástico. Una de cada cuatro muestras se convierte en ventas. Cada vez que usted regala muestras conquista un nuevo cliente o el mismo cliente empieza a conocer otra fragancia y empieza a tener mucho más ventas del mismo cliente. Así que por todo un lado nos sirve esto. Si seguimos avanzando tenemos un recomienda y gana que creo que ustedes poquitas están participando. Teníamos de regalo una maleta para todas las que recomendaran. Hay una manera súper buena de recomendar y yo te quiero dejar la palabra, Vane, porque el otro día tú hiciste un súper, súper movimiento ahí para poder conquistar nuevas personas. Y le voy a abrir el micrófono a todas las chiquillas para que nos puedan contar cómo pueden recomendar, cómo buscar gente, Vane, querida. Yo, mire, como les sugiero yo, por redes sociales ustedes pueden publicar cualquier publicación, pueden hacer alguna, pueden hacer alguna notita y publicarlo, compartirlos por medio de redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, puede ser TikTok también, también puede ser los grupos de WhatsApp que vayan teniendo. Eso, con eso, ustedes créanme que van a tener más gente y obviamente la gente va a saber que ustedes andan buscando más personas, más consultoras que quieran estar dentro de Natura. Así que yo les sugiero todas las redes sociales posibles, lo compartan por todos lados y van a ver que van a sumarse más personas a Natura. Muy bien, Vane, gracias, porque el otro día ayudó a varias tiquías que querían ser líderes y no sabían cómo buscar, las chicas lo consiguieron. Yo sé, Pili, que tú también tienes unos buenos datos para conseguir consultoras y consultores. Desde ya yo les digo que Natura siempre tiene regalo para ustedes mientras Pili se prepara y con su speech. Tenemos, si recomiendan a una, se ganan dos premios. Si recomiendan a tres, tienen cuatro regalos. Es llegó y ganó. Usted recomienda y se lo lleva. No se preocupen que las líderes son quienes hacen el contacto con las nuevas consultoras, hacen la inducción, siguen el negocio. Así es que ustedes solamente entregar nombre, dirección, teléfono, RUT y correo electrónico. Cinco deditos y con eso ya estamos aquí para contactar. Mi querida Pili, ¿cuál es tu consejo? Mira, lo que dice Vane, lo complemento. Siempre estar activa en redes sociales, uno llega de verdad que a muchas personas. Entonces, pueden hacer un videíto contando su experiencia, lo bien que le ha ido aquí en Natura, lo excelente que equipo Primavera para que se integren con nosotros y las buenas líderes que tienen, por supuesto. Lo comparten en redes sociales y ustedes solamente le piden los datos a la persona y nos envían inmediatamente a nosotros y nosotros nos encargamos del resto. Gracias. Que hable otra si me caigo porque no se me va lista por él. Es totalmente cierto. Creo que después de aprender que regalar muestras es lo mejor, la venta de perfumes ha sido mucho, pero mucho mejor para Danielita. Entonces, a invertir en muestras. Un negocio siempre tiene que tener inversión y en la consultoría, en la parte de atrás está toda esa ayuda para que ustedes puedan invertir. Si nos vamos con el siguiente, podemos ir viendo acá que tenemos el desafío uno. ¿Cuál es el desafío uno? El desafío uno tenían que hacer pedido entre sábado, domingo y hoy día lunes y se llevaban de regalo un espumante, una cartera lounge, unos vasos, un kit de brochas, un desodorante de kayak, un desodorante corporal y el otro, si me ayudan, me alcanza a ver, creo que es un neceser. Todos estos regalos para quienes hacían pedido. Sin embargo, mis queridas y queridos consultores, tuvimos una dificultad el fin de semana porque la página estuvo caída y muchos de ustedes no pudieron digitar el pedido. Entonces, nosotros nos vamos a comprometer al día jueves a las 20 horas como siempre a hacer un nuevo momento solamente de sorteo de estos regalos. Le vamos a dar la posibilidad que el día de hoy puedan cursar todos los pedidos que quieran hoy día y mañana y van a entrar en estos sorteos también. Nos vamos con el siguiente, ese era el desafío uno. Desafío número dos, primavera llegó y ganó. Acá no es sorteo, en este llegó y ganó lo tenemos todos los ciclos. Usted compra las fragancias que dice la líder y usted se gana el producto, usted elige lo que usted quiera. ¿Cómo tiene que hacer? Tiene que ingresar a la plataforma de natura.cl. Toda persona que compre en natura.cl la fragancia UD, fragancia de mujer y fragancia de varón, elige si quiere un masajeador, me ayudan chicas ahí abriendo el micrófono, si quiere un lindo reloj, si quiere un desodorante de la línea todo día, además si quiere un set de copas, ahí les pido ayuda para el resto. es un set de copas, viene también un set de LED, de luces LED, perdón, en forma de rosita y una depiladora facial. Pueden elegir cualquiera de los regalos. Ya, ¿vieron todos los regalos que hay? ¿Cuál es el que quieren ustedes? Yo quiero la depiladora facial, no, quiero las copas de espumante, cualquiera, yo quiero un reloj, quiero depilarme la cara, quiero, no sé, decías ahí también, ah, unas luces LED, qué bonito para colocar en tu patio, eso está hermoso ese regalo, nunca lo habíamos tenido, así es que llegó y ganó, usted hace su pedido, de eso le envía la boleta a su líder y dice, llegué y gané, así de fácil es. Nos vamos con el tercer desafío y este desafío es súper lindo porque es para el programa Creer para Ver. Mi querida Camilita, te dejo a ti para que lo expliques. Sí, Moni, aquí tenemos nuestro desafío número tres, Creer para Ver, donde también estamos invitando a que publiquen en redes sociales con el hashtag Primavera Apoya Creer para Ver para que sus clientes se sumen a esta bella causa y también sean ellos los que compren los productos Creer para Ver. Tienen que agregar un producto de Creer para Ver dentro de su pedido y estarán participando por estos bellos regalos. Una minializadora, una bella cafetera italiana, un libro, una depiladora facial, una crema corporal de mora roja y aguticaba y también un juego de luces LED de rosita. Es muy importante todos los ciclos nos ayudar a Creer para Ver, pero más importante está la tarea que les estamos dejando ahora que es hacer que sus clientes se agreguen a esta bella causa de Creer para Ver. Por eso es importante que también compartan en sus redes sociales con el hashtag Primavera de nuestros sobrinos e hijos. Así que todo lo recaudado, qué linda obra que estamos haciendo. Voy a silenciar un poquito, hay un poquito de ruido. No sé quién lo tiene, pero voy a silenciar. Ya, y lo otro tiquilla es que también con esto, con toda esta recaudación, también ustedes todas las semanas tienen un lindo taller para los consultores. y algo espectacular que es la beca que se la ganaron también aquí algunas consultoras. Seguimos entonces avanzando con nuestra presentación y podemos ver que tenemos el desafío número 4. Para eso voy a dejar a nuestra querida Pili para que nos cuente de qué se trata este desafío número 4, Pili querida. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Totalmente, sí, sí. Ah, ya, genial. Este desafío número 4 es tan simple como participar de momento Natura Virtual. Este espacio que nosotros hacemos con tanto cariño para ustedes las premiamos. Ustedes pues solamente deben ingresar al link, colocar el país de Chile y su código. Las que están ahora presentes entran automáticamente en el sorteo. Las que no han podido verlo pueden hacerlo durante el ciclo entrando al link y viendo el momento grabado. Pero todas participan, así que siempre conéctense porque este desafío está todos los ciclos. Gracias mi querida Pili yo estoy viendo acá que dicen yo quiero el 3 el 3 será la botella de pisco acá me dicen yo quiero ¿qué quiere? ¿quiere el agua? ¿quiere el hidratante? ¿quiere un pisco saue? acá me dicen solamente por participar tenemos algo rico para que disfruten en familia en pareja o un producto siempre vamos a tener algo para todos quienes participan de este momento Natura ya sea en vivo o también grabado si seguimos con las próximas presentaciones vamos a ver que tenemos fin de semana primavera pasa tu pedido del ciclo 15 y participa del sorteo exclusivo primavera ya tenemos el sorteo en vivo ¿cierto? mi querida Pili lo vamos a realizar y vamos a ver quién es la ganadora o ganador de la maleta dime tu pilita ahí quieres opinar voy a mostrar las ganadoras que nosotras hicimos el fin de semana las cuales tenemos nuestros videos y quedaría pendiente el en vivo que es su regalo Moni ya entonces aquí tenemos a la primera ganadora que es Andrea Vargas perdón y la siguiente pero Pilita ¿qué ganó? ¿qué ganó Andreita Vargas? la Andreita ganó en el grupo de la un espumante bravo Andre un espumante qué rico y la siguiente es de la Cami si me ayuda con el nombre porque no me lo puso ella ganó un desayuno bien no está la Cami justo se cayó vale si pueden llamar a Cami por interno ya para que poder ahí llamar por teléfono la ganadora del desayuno sí y Patricio Vivar ganó un aro de luz ¡uh! bien Patricio y nos quedaría el sorteo del en vivo de la maleta aquí está este regalo para todos ¿quién está? ¿tienes tú ahí el listado Pilita Linda? sí nos vamos entonces con el sorteo mientras yo voy aquí mientras Pili busca les quiero contar que hoy día para todos nuestros consultores zafiro y diamante tienen que entrar a participar a las 19 horas de la preventa navideña ya tenemos un montón de regalos ya tenemos videos yo ya tengo el folleto y vamos a hacer una reunión especial también para ustedes porque van a poder comprar todo lo que está acá tú me avisas nomás Pili cuando estés lista ya tenemos perfume esencial acompañado de un champú y una crema de posbarba una cremita tenemos un perfume elixir que viene acompañado también de un hidratante corporal todo en oferta para ustedes la línea Omen tan apetecida por nuestros clientes también con dos productos adicionales para que ustedes lo compren en su venta navideña luego tenemos un perfume luna y siempre viene acompañado de un extra para que ustedes también tengan ahí para todos sus clientes en biografía tenemos biografía de dama y de varón biografía de mujer y de hombre en ambos casos viene un hidratante de manos para los tiquillos para las tiquillas perdón y en el caso de los varones viene un champú dos en uno entonces nuestro marido nuestro cliente los tiquillos aplican fragancia y en su cabello también tienen el rico aroma estamos con pitanga preta pitanga preta que es un la pitanga la utilizan en brasil para espantar las malas vibras así es que tener pitanga es una exclusividad para ustedes y este que no se lo pueden perder es el crisca choc crisca choc tiene un aroma delicioso así como dulce como cuando éramos niñas adolescentes quien quiera tener ese espíritu joven a comprar este rico crisca choc y por supuesto acá tenemos kayak y en kayak mujer les quiero mostrar la botella porque es bien grande y esta botella miren viene para que ustedes la tengan miren más grande que mi cabeza entonces aquí viene para que estén sus agüitas para cuando salgan tomen harta agüita recuerden que el agua es muy saludable y consumir agua mantiene su organismo estable y lo mejor es que nos hace adelgazar lo que todas queremos tener un verano 2022 sin polera luego tenemos también las fragancias de kayak varón y en kayak varón también vamos a incluir para los chiquillos una linda botella para ellos que salen a subir el cerro que salen a andar en bicicleta también lo tienen tú me dices nomás pili ya y por último les voy a mostrar este de humor que tenemos humor de varón y también humor de mujer y la revista para que ustedes ofrezcan a sus clientes ya la que hace pedido chiquillas que están aquí todas conectadas y chiquillos la que hace pedido del ciclo 15 perdón del ciclo 16 de la revista de mango rosa y agua de coco pídale a su líder un video ayer hicimos un video sumamente lindo para que lo viralicen mientras más viralicen ese video más clientes van a tener y mayor va a ser su venta navideña prepárense para navidad navidad la vamos a romper natura tiene publicidad en el metro en la micro hasta en el avión o sea el señor que va viajando en avión va a abrir su pantalla y va a ver nuestra navidad natura vamos a tener en publicidad de radio en televisión por supuesto nosotros ya hicimos los videos tenemos todo preparado para disfrazar chile de rojo y de verde así es que a pedir ahí la revista su líder quien ya tiene 516 llévese la revista y los videos para que lo suba en instagram en facebook y en sus estados vamos mi querida pili aquí estoy viendo que ya la ganadora de la maleta echan todas nuestras consultoras y consultores y vamos a ver quién es el que gana la maleta vamos por esa maleta ya entonces aquí está y el la ganadora es jennifer san martín stevens jennifer san martín felicitaciones jenni querida que te llevaste esa linda maleta así que la estamos anotando ahí jennifer san martín jenni jenni felicitaciones nos vamos con más que más tenemos mi querida pili si vamos mientras nos muestra le muestro también esta castaña y maracuyá en la venta navideña y viene una con una cajita metálica que está muy muy linda tenemos también todo lo que recibía en ecos para que vayan viendo en la revista navideña y algo nuevísimo que se llama todo día ciruela y flor de vainilla ciruela y flor de vainilla que es algo que viene solamente en esta navidad dos mil veintiuno ya veo hay pili que tiene la presentación del llegó y ganó cuéntanos quería pili ya este era nuestro desafío número dos en ciclo quince de llegó y ganó comprando en natura.cl había que comprar un esencial exclusivo más un kayak aventura masculino y le voy a mostrar a la ganadora que es patricia torres yo la quiero felicitar a la pati porque la pati siempre participa de todos los desafíos y ella nunca deja pasar este desafío de llegó y ganó todos los ciclos se ha llevado un regalo y en esta oportunidad eligió una pulsera bravo pati pulsera para ti bravo bravo felicitaciones ¿quién más mili? ¿solamente una ganó? solamente la pati chiquillos no me han informado de nada más no sé si en el chat hay alguna puede escribir pero era la la pati era la ganadora la que tenía pati querida felicitaciones y el resto chicos es solamente compra de dos fragancias y se llevan un regalo es 100 sorteos así es que hacer la compra hoy día mismo tenemos dos esencial luz y siempre buscamos las fragancias que están en oferta usted ingresa a su página le da la oferta además hay cupones hay despachos gratis entonces la mejor venta es a través de natura.cl nos vamos con lo siguiente mi querida Pili te dejo la palabra ya luego teníamos de nuevo el desafío número uno porque primavera siempre tiene regalos entonces tu oportunidad de ganar es pasando más de un pedido por ciclo si tú pasas varios pedidos vas a poder participar en todos los desafíos que primavera tiene para ti en esta oportunidad era por pasar pedido desde el 19 al 22 de octubre y les voy a mostrar a los ganadores de estos bolsos con la pulpa de mano tenemos a Zunilda Castillo tenemos aquí una consultora de la calle Nancy Lagos tenemos aquí a Yanira Malce que ganó su mochila a calle con más la pulpa de mano que linda la mochila Yanira felicidades felicidades a todas y como les decía terminamos con este primavera pide que fue para el fin de semana y los premios fueron especiales pensados para ustedes para que puedan disfrutar un buen fin de semana en una reunión o hacer algo rico ahí con quien quiera y estos cinco premios vamos a dar entonces las ganadoras vamos lo tenemos ya listo si tenemos a Lady Castro bravo Lady bravo tenemos a buena mesa buena mesa felicidades para que se tome una picola a Claudia Rivas felicidades Claudita y nos quedaría el espumante que era el premio de la Moni vamos en vivo entonces a ver el espumante ahí están colocando las chicas el sorteo y vamos a ver quién se lleva un rico espumante con unas cositas para picar vamos a ver solamente por pasar pedido mis queridas chicas mientras buscan yo sigo con la revista navideña miren acá tenemos frutos rojos en oferta tenemos también la línea cronos esto está barato cómprenlo para ustedes queda solamente a 10 mil pesos y es el original además de eso tenemos la línea una la línea una que viene con maquillaje que nunca puede faltar en navidad un lindo regalo para la amiga secreta en maquillaje para los más quienes no tienen tanta platita para regalar a la abuelita a la mamá a la tía a la compañera quien sea tenemos un todo día body splash ultra rebajado solamente les va a quedar ustedes como a 5 mil pesos y 2 un regalo de pimienta rosa donde viene un aceite más un hidratante también en súper hiper oferta nunca olvidarnos de nuestras guaguitas en navidad también nacen guaguitas o hay guaguitas así que ahí tenemos producto para los bebés y también tenemos acá ustedes pueden ver para nuestros niños de 2 años la salada que ellos quieren utilizar y en cabello que tampoco podemos olvidar en nuestra navidad el cabello junto con un ondulador de la línea gama por comprar el kit te llevas el ondulador a solamente 11 mil 990 tú me dices Pili creo que ya está ok y ahí yo ya hice entre medio antes de eso leí ahí a nuestra carita Mayito que nos está acompañando y Mayito nos dice lo siguiente Jorge Fernández ganó un mini espumante más un alcohol gel para sus manos así que felicitaciones Jorjito que no estabas en la foto pero sí tu regalo va para ti gracias Mayito por apoyarnos desde ahí atrás gracias nos vamos entonces ahora sí tenemos vamos a ver de inmediato ahí viene 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 el sorteo me avisan ustedes todavía no lo veo mientras sí ¿estamos listos Moinita arriba? está listo lo voy a subir entonces y aquí está vamos a ver quién se lleva el rico espumante con unas cositas para picar todo primavera participando vamos a ver vamos la ganadora hoy ganador éxito 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 Ida Constanza Villarroel Connie felicidades bravo bravo Connie bravo bravo Connie muchas felicitaciones muchas muchas felicitaciones ahí tenemos también dejamos la palabra nuestra Pili que lleva todo ahí ordenadito en cuanto a sorteo vamos Pili querida ya este último sorteo como tal lo dice el nombre fueron de los últimos días antes de cerrar ciclo tiramos esta campaña para todas estas para todas las que querían volver a hacer otro pedido así que aquí están son seis uno dos tres cuatro cinco premios el jabón el kayak ultra el agua de violeta un hidratante corporal una toallita con un pulpito más una mini aluchadora y la ganadora del kayak ultra es Shirley Petamayo bravo bravo Shirley tenemos a la ganadora del agua de violeta que es Pamela Ulloa bravo Pamela tenemos esta consultora la quiero felicitar porque es un inicio una consultora nuevita y con todo se fue en este ciclo 15 se ganó estos ricos jabones que es Gloria y nos quedaría por último el regalo de la Moni que es un hidratante corporal de Ecos y la maguito que nos va a dar también sus ganadoras de su de su kit que ella puso y que era la toallita con el pulpito listo nos vamos entonces con los sorteos que tenemos ahí van subiendo a las chicas para ver quién es la ganadora y mientras suben el sorteo yo les cuento que en la revista navideña tenemos aguas con un rico jabón es agua de violeta que todo el mundo le encanta también está promocionado Urban Onox ustedes me interrumpen no más chicas en la línea todavía tenemos crema de mano más jabones para cuidar nuestras manitos que siempre estén saludables no se vean ciertos deterioradas y un regalo todo 10 jabones que dice una cajita feliz feliz de estar utilizando jabones de origen vegetal y ya terminando la revista seguimos con algo muy económico que son los labiales fases la línea Omen para crema para barba post barba y también tenemos un jabón de limpieza y un gel de limpieza para los tiquillos que tienen una piel un poquito más gruesa y acá están los vasos green glass no pueden dejar de comprar vasos green glass que hoy día es topísimo toda casa debiese tener green glass vasos reciclados ahí para que ustedes puedan tener en sus casas y lo bueno que son vasos hechos a mano a base de botellas recuperadas vienen en una caja compostable y envueltos en un papel ilustrado así que está súper lindo ese regalo y tenemos unos planes B aquí las chiquillas me estaban comentando que no está plan si está plan Bertita Barría ahí te va a ayudar la Claudita por interno que es tu líder porque tenemos planes B te envié dos videos uno en color rojo y otro en color verde el color verde es donde aparece absolutamente todos los planes B mi querida Bertita alguno aquí Carlos nos está diciendo aún no se mejora la página para ser pedido aún no Carlitos están trabajando en ello desde Brasil así que apenas lo tengamos te vamos a avisar mi querida Maricela Moya hoy día te subimos a Instagram espera ahí que te hayas visto un lindo video gracias por apoyarnos y tenemos aquí vamos vamos nos pregunta Valesca Viles vi más arriba si aún se podría participar en Natura.cl mi querida Pili ¿qué le puedes decir tú a Valesca? ¿puede participar o no puede participar? claro que sí porque ya está activo nuestro desafío número dos que es comprando en Natura.cl solo debes comprar las esencias en femenino y en masculino nos envías el comprobante de tu compra y luego eliges tu regalo es así de fácil ¿viste? así que todos pueden participar llegó y ganó vale querida creo que todavía no me suben aquí para hacer el sorteo así es que mientras hoy yo voy a revisar el ranking nos queda el sorteo de un hidratante ahí estoy yo esperando a Camilita que me suba me avisas Cami y seguimos tenemos el ranking y en ranking vamos viendo ranking categoría bronce ahí vamos a ver el ganador o los ganadores Pili dime ya entonces todos estos ganadores llevan premio y tenemos a Elizabeth Paredes Valeria Jorquera y Robina Gutiérrez bravo fueron los mejores puntajes de categoría bronce imagínense a bronce con 186 puntos a lo mejor felicitaciones Eli vale en categoría plata podemos ver que tenemos el mayor puntaje Karen Cárdenas con 174 de hecho le ganó bronce a plata miren Elta Morís y Milena Suazo tres ganadoras de la categoría plata bravo bravo nos vamos con oro y en oro tenemos ahí mi querida Andrea ¿quién es? Andreita yo veo el primer lugar Andre que es Jemi Álvarez con 260 puntos bravo Jemi así es Moni en segundo lugar tenemos a Germán Muñoz en el número dos con 188 puntos que es de Cami y en el número tres tenemos a Nayaret Muñoz Echeverría con 152 puntos que es de Pili bravo bravo y luego pasamos a Platino mi querida Vane ¿y quiénes ganaron en Platino Vanecita? en Platino el primer lugar se lo llevó Jennifer Ortizaga con 285 puntos que le corresponde como líder a la Pili y en el segundo lugar Francisca Quezada con 262 puntos que pertenece a Claudia y María José Sepúlveda con 203 puntos que le corresponde a la Cami así que muchas felicidades para ella muchas felicidades y nos vamos con la categoría Zafiro Camilita querida ¿quiénes ganaron? en primer lugar María José Ruiz caro que vende caro con 382 puntos muchas felicidades después nos sigue nuestra querida Paulina Canales con 320 puntos que es de Clau y nuestra bella Mirta Cárcamo con 250 puntos de Pili maravilloso bravo bravo se pasaron y aquí van nuestras diamantes primer lugar Cintia Civilo con 600 puntos segundo lugar Natalia Hernández y Camila Corrotea con 517 perdón Natalia con 517 y Camila Eirela Camacho con 501 puntos bravo chiquilla bravo chiquilla todos los regalos muy bien felicitaciones seguimos entonces ya estamos listas con el sorteo estoy viendo aquí yo lo subo y vamos a ver quién es la ganadora del hidratante todos los consultores del hidratante la ganadora el ganador es Paola Lagos muchas felicitaciones bravo bravo paolita felicitaciones y ahora sí que estamos listas para terminar con nuestro Primavera Pide el primer regalo que voy a dar por Primavera Pide es un body splash la pregunta dice así cuando es para todo Primavera todo Primavera aquí después participan los consultores de cada líder el que hago yo es para todo Primavera pregunta dice así si se quiere llevar un body splash cuando cierra Primavera la fecha que nosotros les damos le voy a avisar que un día miércoles cuando es el cierre del día miércoles de Primavera ciclo 16 cuando cerramos el ciclo 16 en Primavera ciclo 16 dígame el día yo sé que es miércoles siempre un miércoles para nosotras pero colóqueme ahí el día el día cuando cerramos y se lleva el body splash póngame ay aquí aquí ay que rápido Dios mío Dios mío Dios mío creo 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 gracias dice aquí aquí está Denise Ling bravo Denise miércoles miércoles 17 de noviembre ahí está muy muy bien nos vamos Camilita tu segunda pregunta si Moni yo tengo la siguiente pregunta muy importante para llegar al máximo de beneficios cuántos puntos tengo que juntar para poseer para poder ser consultora diamante todas las personas que trabajan con Cami cuántos puntos tengo que juntar para poder ser consultora diamante y darme todos los beneficios que tiene una consultora diamante viaje exclusivo una maleta exclusiva con productos poder pagar en dos ahí voy a contestar María José Sepúlveda tres mil seiscientos puntos así es para poder lograr ser consultora diamante tienen que juntar tres mil seiscientos puntos y se llevan todos los beneficios chicas ese tiene que ser su máximo Camilita pero hasta cuando pueden juntar esos puntos de un año completo tanto si los pueden juntar hasta nuestro ciclo número dos hasta el ciclo número dos tienen para poder juntar y convertirse a una consultora diamante aprovechen que viene navidad para poder subir a ser consultora diamante ¿cuándo empezó Camilita la acumulación? nuestro ciclo nuestra ventana empezó en el ciclo número doce hasta nuestro ciclo número dos tenemos todo este tiempo para poder realizar nuestros puntos y subir a consultora diamante muy bien el ciclo doce entonces hasta el ciclo dos usted acumula tres mil seiscientos puntos y se hace consultora diamante con todos los regalos y si está dentro de las cien mejores se va a punta cana muy muy bien nos vamos con el siguiente mi querida Pili ¿cuál es tu primavera pide? mi primavera pide se va a llevar una rica pulpa de manos y quiero que me digan cuántos kit estrella puede pedir una consultora vamos chiquillas vamos chiquillas yo sé que todas lo saben yo sé que todas lo saben la Zuni contestó de las primeras pero no es de mi grupo y Stensi Domínguez la voy a revisar y si no sería si no sería la Irela voy a revisar a Stensi si no sería la Irela pero son tres chiquillas nosotras podemos pedir tres kit no los dejen pasar son tres por consultora muy muy bien nos vamos entonces con la siguiente mi querida André cuál es tu pregunta André yo te quedé debiendo aquí una bolsa ecológica entonces tu ganadora se llevaría una bolsa ecológica perfecto Moni mi pregunta es para todas las personas que trabajan conmigo y es algo que yo dije en la en el powerpoint que me tocó a mí en la escena que me tocó a mí cuál es la oferta que trae fotoequilibrio para esta campaña eso en este ciclo ciclo 16 cuál es la oferta todas las consultoras que trabajan con André las que trabajan con André ahora las que están solamente con André respóndanle ahí cuál es la oferta de fotoequilibrio Andreita aquí te están respondiendo dicen dos por uno pero creo que nadie es dos por uno pero qué es cuál es el producto ahí estarías a la mitad Nadia Nadia pero tú vas con Bane tú le tienes que responder a Bane recuerda que Bane es tu líder vamos ahí también dice dos por uno pero de qué chiquilla si sabemos que dos por uno si eso lo sabemos pero de qué línea de qué Valesca también dice dos por uno hola María Yan Camil cómo estás María Yan Camil aquí te lo dijeron María Soledad Villanueva dos por uno protector facial sí la María Soledad Villanueva está conmigo felicidades ahora sí Valescita nos vamos contigo nos vamos contigo cuál es tu pregunta y se lleva una ya mi pregunta es ¿cuál es el lanzamiento que yo dije hace un poquito rato atrás sobre la línea todo día? la promoción estrella la promoción estrella ¿cuál es la promoción estrella? ¿qué trae la promo estrella? les cuento les ayudo trae tres productos ¿qué trae la promoción estrella? que la pueden comprar bronce plata oro platino ya vayan viéndolo quienes trabajan con Bane quienes trabajan con Bane tienen un regalo Valesca Avilés ¿trabajas con Bane? no me dicen que no listo ¿quién es? ¿quién responde? la promoción estrella les doy una ayudita de por acá miren aquí la tengo la ayudita son tres productos ¿cuáles son esos productos? de promoción estrella ¿cuáles son los productos que hay en promo estrella promoción estrella? aquí Nadia González está diciendo que dos splats y un prebiótico una agua prebiótica ¿estamos bien Bane? sí estamos bien faltó que dijera el tipo nomás ¿el qué? faltó que dijera de quién era de cien pero aquí lo dice más bajito pero no sí está bien está bien está bien de mango rosa y agua de coco muy bien ahí está me voy a la última la pregunta y es la segunda rueda el regalo que voy a dar que voy a dar ah ya sé tengo aquí un labial intransferible que es de la línea es color nude entonces para la consultora o consultor que me diga y que coloque ahí que coloque ahí porque me tiene que seguir en Instagram mi Instagram porque ahí coloco y subo todos los videos del equipo Primavera ¿cuál es mi Instagram? que lo coloque ahí y se lleva de regalo un rico ¿quién es? sí el Instagram me pregunta ahí las de la Clau así que cambie a alguien que la llame para que la Clau nos dé los productos y hacemos lo de la Claudita también llamen a la Clau ahí está ahí concierto a alguien qué rápido ya también vamos a hacer participar en la Mayita que fue la primera Mayito ganaste y también lo respondió Nadia González muy bien se la llevan ahí los regalos bravo bravo Mayito listo nos vamos con el de Clau el de Clau vamos a dejar el premio sorpresa pero la pregunta las consultoras de Clau esta es la pregunta de Clau dice lo siguiente ¿cuál es la pulpa estrella de Chile pulpa de Ecos ¿cuál es el nombre de la pulpa estrella más más vendida? las chicas de Clau las chicas de Clau y la Clau le envía el regalo ahí por interno ¿cuál es? ¿cuál es? la pulpa más vendida quienes trabajan con Clau ¡ay! aquí está qué rapidez chiquillas salieron de inmediato me voy hacia arriba me voy hacia arriba Erika Burgos no puede ser porque Eriquita no trabajas tú con Clau Francia Quesada no sé si tú trabajas con Clau Francita si eres tú anotamos ahí chica Pili cambia anoten Francia Quesada y si no lo damos lo devolvemos listo Cami te toca a ti ¿cuál va? la segunda rueda yo ya la hice sí aquí tengo un repuesto de jabón líquido y mi pregunta es ¿el nuevo C Super Serum de Cronos está disponible? la respuesta es cerrada te tienen que decir sí o no sí me tienen que decir sí o no las consultoras y consultoras que trabajan conmigo el nuevo Super Serum de Cronos está disponible con su descuento que rápida ya está la respuesta se me ocurrió María José Sepúlveda sí es correcto está disponible muy bien Pili querida vámonos con el siguiente ¿cuál es tu regalo? Pili estás muteada no se te escucha Pili querida estás muteada ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí y yo que les conté la tremenda historia miren mi regalo es este aceite trifásico de pitanga para todas mis consultoras yo sé que son Matea y que me pusieron atención ¿cuáles son las cuáles son las tres capas que tiene el aceite trifásico? ¿las nombré? solo escríbanme y cuáles son las tres capas de aceite trifásico y se van a llevar este rico pitanga ¿los tres componentes? sí ¿cómo se hace el aceite trifásico? tres componentes quienes trabajan con Pili del aceite trifásico tres componentes que son se agitan se unen los tres y usted hidrata absolutamente todo su cuerpo y queda un aroma delicioso además que si sudas de tu cuerpo empieza a salir ese rico el rico aroma de en este caso de Buriti ¿cuáles son las tres fases que tiene? ¿cuáles son los tres componentes? aquí están los tres ¿trabaja contigo Patricia Torres? sí, la pati seca la pati agua, la fragancia y el alcohol orgánico no, está mal no, no se lo gana no se lo gana aquí parece que sí Irela ahí está Irela se lo gana te faltó la agüita pati tiene agua aceite esencial y alcohol orgánico ahí sí felicidades Andreita nos vamos contigo Moni yo quiero saber qué tan atentas estuvieron en la transmisión porque voy como a repreguntar algo que ya preguntaron ¿cuál es el desafío número dos de esta campaña 16? y voy a regalar este repuesto de Tucumán que ayuda a reafirmar la piel y tenemos que siempre apoyar la compra y venta de repuestos por un mundo más bonito con menos residuos qué lindo muy bien quienes trabajan con Andreita ¿cuál es el segundo desafío de primavera? les cuento que el primero es hacer pedido durante esta semana hasta el jueves porque estuvo mal a la página entonces lo vamos a extender hasta el jueves y hay un segundo desafío que es facilito y se llama es facilito es ¿cómo se llama? y y se llama y y es fácil es y y y y y vamos 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 ¿cómo se llama? Evelyn Fernández que la llame alguna de sus líderes está atrasada tiene que ir corriendo la cosita yes vamos Andreita ¿cómo se llama? Carlito Contreras tú participas todos los ciclos Jorge la campaña se llama empieza con doble L doble L y se las dije doble L y ya están colocando que lo que hay que comprar el esencial UD pero ¿cómo se llama la campaña? la campaña se llama doble L y ¿qué? es como que yo veo yo veo que Constanza Silva escribió ahí está ahí está a ver a ver Connie ganó Constanza Silva llegó y ganó muy bien bravo Andreita trabaja contigo te ganaste este tucumá felicitaciones y trabaja contigo Andreita Constanza Silva buena pregunta vamos 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 ya si no nos vamos por el segundo ya yo voy a hacer una consulta que ya se hizo ya se conversó anteriormente es para un premio para exclusivo de bronce y plata si si digitaron el pedido ciclo 15 que es lo que se pueden ganar ahora a solo un peso si la contestan bien yo les voy a regalar este mini kayak femenino que es muy exquisito sobre todo para ahora que viene el verano que rico cuál es el regalo quienes trabajan con Vane cuál es el regalo cuál es el regalo que tienen bronce y plata es algo que ayuda a los dolores cuando uno tiene lumbago cuando tiene dolor de cuello cuando tiene delitis cuando viaja y le duelen las piernas y se hincha mira la Nadia González la el gel de Andiroga muy bien Nadia muy bien super atenta cuando quieren un regaloneo también dice tengo mi gel de Andiroga un pasaje felicidades creo que con eso ya estamos ok las esperamos el día jueves para solamente los sorteos y conversar un poquito más muchas muchas gracias por la conexión ah y si hablé de la Claudita cierto que no estaba que estaba enfermita Jesús y a Claudita a la distancia que se mejore gracias Mayito por apoyarnos cariños a todos que estén muy bien y éxito y hoy día a las 19 Zafiro y Diamante con su pedido navideño chao 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 chiquitito éxito Andreyta dale dale dinos que la niña que contestó llegó y ganó no es no es conmigo así que le avisamos después por interno porque la que continuaba era Valesca Viles ya mañana oro y platino hoy día Diamante y Zafiro a las 19 mañana oro y platino a las 19 besitos pueden hacer su pedido a partir de las 12 de la noche de hoy meterse ahí a la página muy bien Andreyta ahí estaremos 100% conectadas adiós ya chao chao cuídense cariños gracias por la conexión chiquitito y Gracias.